...para llevarles a ustedes una noticia de último minuto, que se ha producido en el centro sur del país. Se trata de una violenta colisión, un violento accidente entre un camión y dos vehículos, que deja al menos nueve personas fallecidas y once personas heridas de diversa consideración. Hay información preliminar que nos llega a esta hora desde la región de Los Ríos. Esto se ha producido cerca de Valdivia. Hay imágenes, el accidente se produjo en una ruta, de hecho, que une Valdivia con la comuna de Mahil. Todo se produjo este día miércoles a eso de las dos de la tarde, la ruta T-34, que une la ciudad de Valdivia con esta comuna ahí en Los Ríos, dejando hasta ahora nueve personas fallecidas. Según información preliminar, el hecho tuvo lugar luego de que un camión impactara contra un vehículo más pequeño y un furgón que además, en ese momento, estaba trasladando a 17 pacientes que estaban concurriendo a su tratamiento de diálisis. Este último vehículo quedó bajo la máquina de carga con personas atrapadas en el interior, por lo que se ha solicitado la presencia de una grúa en el lugar para poder mover el camión. Las víctimas fatales, en su mayoría, corresponden a ocupantes de los dos vehículos más pequeños. Al bordo del auto, por ejemplo, iba un chiquitito o un lactante. Vamos rápidamente a tomar contacto a esta hora con el intendente de la región de Los Ríos. Ya nos escucha, don César Asenjo. Gracias por recibir nuestro llamado. Nos gustaría conocer cuál es la información que usted maneja a esta hora. Sí, José Antonio, muy buenas tardes. La verdad es que, como gobierno, lamentamos profundamente este grave accidente que ha acontecido en la comuna de Máfila, en la región de Los Ríos, que nos enluta como región. Y, como usted muy bien indicaba, a eso de las 13.30 recibimos un llamado de parte de la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile de que se había producido un accidente de alto impacto entre un camión, un vehículo menor y un minibus. Por lo cual, Carabineros de Chile, bomberos, también nuestro sistema de urgencia y red asistencial pública en la región concurrió hasta el sitio del suceso. ¿Intendente? Sí, bueno, lo que más nos preocupa a esta hora, sin duda, cuál es la situación de los supervivientes. Bueno, nosotros, como usted muy bien indicaba, tenemos nueve víctimas fatales, cinco varones y cuatro damas. Hay 11 lesionados de mediana y grave consideración que fueron atendidos y derivados rápidamente a los centros asistenciales de la comuna de Mariquina y Valdivia, especialmente los de alta gravedad. ¿Hay algún paciente con riesgo vital en ese grupo de personas? A la fecha, hay algunos pacientes con un pronóstico reservado, pero la información que nos entrega el hospital base de Valdivia es que no habría ninguno en riesgo vital. Sin embargo, hay que evaluar en las próximas horas el Estado. Precisamente hay un paciente que se derivó y hace una hora aproximadamente nos reportaron del fallecimiento en Valdivia. Nosotros estamos aquí en el lugar, en el terreno, estamos con nuestro sistema de protección civil, le hemos brindado como gobierno toda la colaboración también al alcalde de la comuna de Máfil. Vamos a contactarnos con las familias, vamos a apoyar en este tema. Y lamentamos, como le digo, profundamente, porque como región nos enluta, hemos hecho un trabajo importante referido a la protección y al cuidado, referido a la conducción y hemos fortalecido este plan de acción con Carabineros. Intendente, es un camino interior, me imagino, por las imágenes, ¿no? ¿Tenía algún tipo de dificultad? ¿Hay alguna hipótesis o alguna línea de investigación respecto a qué fue lo que causó el accidente? Entiendo, por lo que estaba leyendo, que uno de los vehículos pequeños perdió el control e impactó de frente al camión que luego con el movimiento golpea a la otra furgoneta. Sí, mire, nosotros, yo estuve, he estado en el lugar, estamos en el lugar, hemos estado con Carabineros, estuvo la fiscal de la comuna de Los Lagos, incluyendo todo el procedimiento, pues el procedimiento, y además está la CIAT. La CIAT va a repetir un informe respecto a la causa basal de este accidente. De manera prematura no podemos indicar ni aseverar cierto nada respecto a lo que manifiestan los técnicos, los especialistas. Sin embargo, estamos acá, estamos a la espera de una grúa para poder levantar el camión, finalizar este procedimiento, poder rehabilitar el tránsito aquí en esta ruta entre Máfil y Valdivia, y en este minuto Carabineros tiene contenido el tráfico en ambos accesos. Sí, perdón, pero tenemos muchas preguntas. La verdad es que cuando surge este tipo de informaciones uno quiere intentar despejar la mayor cantidad de dudas posible, entendiendo que hay muchas personas probablemente que nos sintonizan a esta hora desde el sur y que están ávidas de información. ¿Había un grupo de pacientes importante que iba a dializarse? ¿Ellos eran de Valdivia? Sí, precisamente en este accidente fatal donde hay nueve fallecidos, hay seis personas que iban en el minibus, que es de la comuna de Máfil, del centro de salud familiar, que concurren cada tres días a dializarse hasta Valdivia. Ellos venían retornando desde Valdivia hasta su comuna de Máfil, y ese fue el minibus que tuvo el segundo impacto al camión, que lo apretó contra una barrera y un puente. Ahí bomberos ha trabajado incansablemente, primero en rescatar a las personas que estaban con vida, y ahora precisamente aún estamos en el procedimiento, estamos esperando que llegue una grúa. El otro vehículo menor también iba hacia Máfil, que fue el primero que impactó el camión, con tres víctimas fatales, donde se salvaron dos personas, una lactante de 10 meses y un adulto, un joven de 20 años aproximadamente. Bueno, al menos una buena noticia, la chiquitita que sobrevivió dentro de tanta mala información. Hemos tenido un reporte que está estable dentro de su gravedad, con pronóstico reservado, pero no estaría afectada en términos generales. Ahora es un verdadero minagro, porque la verdad las imágenes del automóvil están absolutamente destruidas, y una chiquitita de 10 meses, así que, bueno, una tremenda alegría por eso. Bueno, don César Ajenjo, intendente de la Región de los Ríos, a esta hora recibe el llamado a la noticia. Muchas gracias, que esté muy bien, muy buenas tardes. Gracias a usted, José Antonio, Amega, por informar esta lamentable y trágica noticia, y nosotros como gobierno seguimos acá muy preocupados de la familia y las víctimas fatales de este lamentable accidente. Muy bien, pues, nos quedamos pendientes de lo que ocurra en el centro sur, específicamente ahí en la Región de los Ríos, en este camino interior, cerca de Valdivia. Usted puede profundizar los detalles de esta noticia en nuestras plataformas, ¿no? En abranoticias.cl, va a encontrar información actualizada, y probablemente esta noche, por supuesto, un completo informe en Abranoticias Central. Que tenga una buena tarde.